Este año han sido asesinados en Colombia 149 líderes sociales según el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Indepaz, pero mientras esta tragedia humanitaria continúa, existen líderes que resisten en sus territorios donde la violencia se instaló, es el caso de la zona rural de Tumaco, Nariño, allí se encuentran varias comunidades resistiendo en sus territorios. Informe especial. El mar Pacífico golpea con fuerza la bahía de San Andrés de Tumaco, es la isla de los tesoros naturales, un mar nutrido de peces en su vienda constante en el puerto, una tierra fértil con olor a cacaotales centenarios, plantaciones de plátano, palma, café y frutales. En la segunda ciudad de Nariño con cerca de 200 mil habitantes, donde el 89 por ciento son afrocolombianos. Más de la mitad de la población vive en la ciudad de Tumaco en un constante ir y venir. Carecen de alcantarillado, sectores navegan en desperdicios, tienen frecuentes cortes de luz y racionamientos de agua. Los tumaqueños son gente bonita que camina o juega libre sobre la arena cálida costera. Poseen una vida sencilla y feliz. Carlos fue uno de esos niños afro que se zambulle en juguetones entre las aguas saladas, pero como ellos, la falta de oportunidades lo empujó al desarraigo. Yo no me quise ir nunca de aquí. A mí de alguna manera me desplazaron la falta de presencia del Estado con un buen sistema educativo que permitiera satisfacer las necesidades, primero mía y las de mi familia. El trasegar de la vida lo fue sacando. Estudió en un colegio de Tumaco porque no existían en el campo. Después se mudó a Pereira porque en Tumaco no existía una sede universitaria y terminó en la capital siendo obrero raso. Para mí el mundo estaba, como dijo un profesor Perea, amigo mío, cuando había estado en el Chocó, el mundo era de colores y cuando había llegado a Bogotá, lo había visto en blanco y negro. O sea, cuando tú vives en tu pueblo, el mundo es de colores. Sáles de aquí y te das cuenta que es en blanco y negro. Se convirtió en un negro rebelde con causa y regresó definitivamente a su territorio para rescatar las varas, donde vive como campesino de oficio carpintero. Es un buen lector. A los 24 años aprendió de memoria fragmentos de los discursos del líder americano de negritudes, Malcolm X. Dice, yo soy un negro del campo. En el tiempo de la esclavización habían dos clases de negro, el negro doméstico y el negro del campo. El negro doméstico vestía como su amo, aprendía a escribir porque éste le necesitaba que supiera escribir. Sabía leer porque éste necesitaba que supiera leer y sacar sus cuentas. Se vestía con la ropa que el amo ya no quería. Pero el negro del campo, ése vivía un infierno. Estaba en harapos en tiempos de frío. Dormía en una cabaña en muy mal estado. Trabajaba desde antes de amanecer hasta después de oscurecer. A ese, cuando le decía huyamos, no preguntaba hacia dónde. Él sabría que cualquier lugar al que fuera sería mejor que esa pesadilla terrible en la que estaba viviendo. Y Malcolm X es uno de los autores que puede explicar con detalles la esencia de lo que ha sido el sistema político en este país con nosotros los negros. Carlos construyó un liderazgo en el mundo hostil de Tumaco, donde el país ha reciclado todas las guerras. Vive en tierras que son colectivas y están administradas por consejos comunitarios. Estábamos entrando a su tierra, viendo y sintiendo en los riñones lo que significa el atraso, hasta que decidimos caminar un tramo. No hay vías de acceso, ni siquiera ni de las fincas y ni siquiera del pueblo hasta Tumaco. O sea, usted ve que esta es la vía principal. Avanzamos mientras hace el inventario de vías terciarias que están en estas condiciones, que son la deuda social con los campesinos de Tumaco. Hemos calculado que son un promedio de 100 kilómetros de vías terciarias que tendría que pavimentar el municipio de Tumaco. Si nosotros no podemos llevar plátano, aguacate, borojó a vender al Ecuador, solo vamos a tener comercio de allá para acá, solo vendrán a vendernos los ecuatorianos y nosotros nos volveremos consumidores de sus productos. Para que nosotros podamos ser, también podamos llevar por nuestros productos, necesitamos adecuar las vías. Como lo hacía de niño, se detiene frente al gigantesco caímo. Es el árbol insigne de su comunidad que sirve de lindero al consejo comunitario, rescate las varas, donde están sus raíces. Aquí adentro se siente tranquilo, aunque dos años atrás haya tenido que salir por amenazas. No le gusta hablar del tema, le causa molestia y enojo. ¿Cuál es su sistema de escolta, por ejemplo? No, no tengo. ¿Cómo así que no tiene? No tengo. La UNP ha dado entre vuelta y vuelta, al final a mí nunca me aprobaron nada. ¿Y por qué volvió amenazada? Porque esta es mi tierra y de alguna manera yo no quiero vivir en otra parte. Los grandes cacao tales que por década fueron el orgullo de estas comunidades, convirtiéndolas en el único productor de cacao en Nariño. Y el tercer renglón en producción nacional, hoy están reducidos a pequeños plantíos de parcelas. ¿Qué sucede? Las empresas de cacao han hecho históricamente un montón de estrategias de tal manera que nunca nuestra gente pudo dignificar su vida con la producción de cacao. En el 2000 lo reemplazó la coca, fuera y dentro del resguardo. Metido en uno de estos cultivos, propone y reta a quienes le piden dejar de cultivar la mata. Hoy proponemos alternativas a esa situación y decimos, las naciones del mundo que se sienten afectadas por los cultivos de uso ilícito, los que consumen y tienen la voluntad de cambiar esa realidad, entonces que cooperen con las comunidades de estos territorios para que dignifiquen su vida. De tal manera que si nosotros producimos cacao y ese cacao llega a los centros económicos de consumo, a los supermercados, tenga un sello, un sello que indique que ese cacao proviene de territorios que fueron afectados por los cultivos de uso ilícito y eso tenga un valor agregado parecido al del sello verde. De tal manera que esa familia que produce ese cacao se beneficie y mejore su condición de vida. Son veredas muy pobres, hileras de casitas coloridas con huertas de pan coger, donde se asoman caras de gente bonita, con miradas de esperanza, mientras los pequeños corretean libres. Y de las mismas necesidades surgen líderes resistentes en cada vereda, como es el caso de Marcela Serrano, una líder joven de su vereda Aguacate. Yo no me imagino mi vida viviendo en un lugar donde no sea las varas, rodeado de toda esta naturalidad. Eso es lo que me encanta, el territorio y lo que me atrapa todos los días. El motivo por el cual me dan ganas de luchar y de resistir porque no ha sido fácil. Marcela aprendió a pisar muchos callos invasores en defensa de los suyos. Ha sido muy difícil, pero digamos que en estos últimos años hemos podido recuperar a algunos niños. ¿Cuántos? Como unos cinco. Como unos cinco niños pudimos hablar con ellos, con familiares. Niños, 13, 15 años. Asegura que su territorio no es solo coca y coca, pero reconoce que es parte importante de su economía de subsistencia. Voy a mi finca revisando de que todo esté bien, yo corto plátano, yo corto cacao. Y también tenemos coca en la finca, es un área muy pequeña, pero sí cultivamos coca. La coca, digamos que esa plata la estamos ahorrando, pensando en un futuro mañana de pronto en comprar una casa en la ciudad para nuestros sobrinos, para esos jóvenes que vienen ahora. El mayor tesoro de su raza son los niños. Los cuidan y educan con esmero. En las veredas está el semillero de jóvenes emprendedores del cacao. Un producto de difícil sostenimiento para el que piden ayuda. Son manos de jóvenes y mujeres que se entrelazan buscando hacer empresa comunitaria digna. Cuenta Carmen, una de las fundadoras de la asociación que empezaron 12 mujeres y que al día de hoy son 586, en su mayoría madres cabeza de familia. Este producto es nuestra vida. Todo, todo le portamos a este producto. Este es el que nos permitió educar a nuestros hijos y nos va a seguir aportando para la educación de ellos, para nuestro diario vivir. Resistir, persistir y nunca rendirse es la consigna del líder, quien al lado de su gente levanta su voz con una proclama. ¿Cuándo nos van a pagar la deuda de los 300 años donde nuestro pueblo trabajó desde antes de amanecer hasta después de oscurecer para construir este país? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo esa deuda histórica se va a pagar en carreteras, en buenos colegios? ¿Cuándo va a llegar el internet? ¿Cuándo van a permitir que nosotros desarrollemos una agricultura industrializada, como la de los países desarrollados, en los que producen 20 toneladas de maíz por hectárea, en los que utilizan maquinaria y no todo lo hacen a esfuerzo humano? A Carlos lo rodean los niños, a quienes quiere dejar un legado de actitud frontera ante la vida. Yo no soy líder, yo no puedo aceptar eso, porque precisamente a los líderes que han matado en este país, ellos en realidad no los mataron. En realidad ellos se suicidaron haciendo algo que creían justo. Porque cuando a usted le dicen, si sigue haciendo esto, lo vamos a matar, y usted lo sigue haciendo, usted prefiere hacer lo que defiende que vivir. O sea, no nos vamos a poner ahora a volver héroes a quienes sobrevivieron a una catástrofe como esta, cuando todavía no hemos metido a la cárcel a quienes los asesinaron. Nos despiden los cantos de paz que entonan mujeres afrocampesinas del rescate de las varas, la tierra de los mil colores. Marcela Pulido, Noticias Caracol.